El jugo de cebolla es uno de los mejores remedios caseros para fortalecer el cabello y evitar su caída. Su contenido de azufre mejora la circulación sanguínea, estimula los folículos capilares y promueve el crecimiento del cabello. Esto es porque el azufre se considera uno de los principales componentes del cabello y es necesario para el colágeno y la queratina del mismo. A su vez muchos aminoácidos, los componentes básicos de las proteínas, tienen un componente de azufre y las proteínas de queratina tienen grandes cantidades de aminoácidos que contienen azufre. Por eso hoy veremos cómo realizar un tratamiento para la caída del cabello aprovechando las propiedades de la cebolla. Como acabamos de mencionar, las cebollas poseen un alto contenido de azufre que es beneficioso para el cabello, pero las cebollas también pueden ayudar a controlar problemas como la caspa y las infecciones del cuero cabelludo, así como el encanecimiento prematuro. Un pequeño estudio publicado en el Journal of Dermatology en 2002 encontró que los participantes que sufrian de alopecia areata y que aplicaban jugo de cebolla en el cuero cabelludo dos veces al día durante dos meses, tenían una tasa significativamente mayor de recuperación capilar que aquellos en el grupo de control que solo usaban agua corriente. Y estos resultados fueron particularmente alentadores entre los hombres más que las mujeres. Para este tratamiento vamos a usar cebolla, miel y aceite esencial. Pele, corte y mezcle una cebolla. Coloque la pulpa mezclada en un colador. Con una cuchara presione la pulpa para extraer el jugo. Agregue de una a dos cucharaditas de miel al jugo de cebolla. Opcionalmente agregue algunas gotas de un aceite esencial, como aceite de lavanda o cualquier otro que prefiera. Mezcle bien y su tratamiento está listo. Aviso importante, la información que contiene este video es de carácter informativo y en ningún caso puede sustituir el consejo, diagnóstico o tratamiento médico. Espero que esta información te haya sido de gran ayuda, si es así, te invito a que le des un me gusta y te suscribas a nuestro canal para recibir más novedades sobre remedios caseros y tratamientos naturales. Si sabes de algún otro consejo relacionado con esta información, no dudes en comentarlo. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto y gracias por vernos.